Es la denuncia del CEPRONA de las voluntarias de La Perrera. No comprenden por qué sacrificaron a perros en buenas condiciones. Cuatro perros que estaban sanos, jóvenes, perros maravillosos, que además eran estupendos con nosotros, eran totalmente introducibles dentro de la sociedad y no se les dio una oportunidad. Aseguran que no han dado tiempo suficiente. Hace cinco días el ayuntamiento inicia una campaña en redes para fomentar la adopción y además reclaman más facilidades. Solamente un día a la semana se puede ir a adoptar un perro. Si tú haces un comunicado y no esperas el tiempo suficiente y además no pones de tu parte para que eso pueda ocurrir, pues no va a pasar, no van a salir los perros. El ayuntamiento aclara que debido a la saturación tuvieron que tomar esa decisión y que se acogen a la ley actual. La perrera se encuentra también saturada, se da en todos los sitios que hay, donde llega un punto en el que no pueden afrontar más acogidas dentro de las instalaciones. La ley permite sacrificar animales a los 20 días de la llegada de una perrera, pero con matices. No habla de sacrificio obligatorio, sino que pasado ese tiempo se podría proceder al sacrificio. Los perjudicados son los animales geriátricos, los ancianitos que pueden estar, digamos, enfermos, que tienen enfermedades crónicas. Al preguntar las patologías de peluche, duque, titán y tea a la concejala, esta es la respuesta. ¿Puedes decir qué patologías son las que tenían? No puedo. A día de hoy, Canarias es la comunidad autónoma de toda España con mayor número de abandono de animales.